Para el Grupo Mixto para Recuperar Madrid, esto es un acuerdo histórico. Nosotros creemos y actuamos bajo la aspiración del acuerdo, del diálogo, de construir, de la confrontación y creo que esto que estamos viendo hoy es una muestra evidente de esto que digo. Por otra parte, yo quiero hacer un gran énfasis en que con estos presupuestos hemos conseguido pagar con la violencia institucional que impone Vox en algunos ámbitos, por ejemplo, contra el colectivo, el FTVI y contra las mujeres víctimas de violencia de género. Hemos afrontado la negociación con el espíritu de evitar la prórroga de los presupuestos que estaban diseñados para Vox. Estos nuevos presupuestos, a nuestro juicio, sacan a Vox de Madrid y esto es algo para nosotros fundamental. Una muestra de ello es, por ejemplo, el compromiso de otorgar el título de hija predilecta de la ciudad a Buena Grandes, creemos que este acuerdo fuerza al Gobierno con todo esto que hemos hablado para desistir de esa política que tenían los presupuestos durante todo este año. Quiero decir también que, en definitiva, nuestro grupo ha logrado cambiar el rumbo de esta legislatura, ha conseguido incluir medidas progresistas en esos presupuestos, sacar a Vox de Madrid, hacer de estos presupuestos los mejores posibles y, igual que está haciendo el Gobierno de la Nación con acuerdos muy importantes, decir que recupera Madrid, va a transitar por el camino del diálogo, de la visión de ciudad y para tratar con ello de mejorar las condiciones de vida de todas las ciudadanas y ciudadanos. Por eso, damos nuestro apoyo a estos presupuestos. Muchas gracias.